Cuando el grito de Playboy resuena en el revolucion Toda la laguna y el béisbol vibran con gran emoción Por el unión, por el unión, unión laguna nuestro equipo en la región Algodoneros un lema de unión, monte de gran tradición Y en la tribuna su fiel afición se entrega con mucha pasión Por el unión, por el unión, unión laguna nuestro equipo vencedor Fuertes como fibra de algodón defienden la franera con valor Y la familia lagunera se une a una sola voz Apoyando a su equipo triunfador Algodoneros a ganar en cada entrada por disputar Pateando aquí con control, unión laguna vencerá Algodoneros a triunfar en el diamante Algodoneros a triunfar en el diamante Hay que luchar Pichando a extrae O con un a Unión laguna vencerá Algodoneros a triunfar en el diamante Algodoneros a triunfar en el diamante